Lo urgente para el Congreso ahora es refrendar el acuerdo de paz. Sin este paso, no comenzará la fase final de concentración de los guerrilleros de las FARC y la entrega de las armas. Después, Cámara y Senado empezarán a debatir los proyectos de ley que desarrollan todo lo acordado con la guerrilla. La ruta para sacar adelante el acuerdo de paz ya está trazada. Se realizará un debate de política pública para estudiar en plenaria, punto a punto, los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC. El Congreso va a tener el rol fundamental de aprobar y de refrendar estos acuerdos y de manera inmediata pasar a desarrollarlos desde el punto de vista normativo y también constitucional. A este debate estarán citados todos los senadores e integrantes de la sociedad civil para que Aporte no dejen sus puntos de vista para la refrendación y posterior implementación de este acuerdo de paz. Sería la semana entrante, se inicia el debate sobre los contenidos, aunque no se puedan cambiar los textos. Ese debate puede durar una, dos, tres, las sesiones que se quieran, entendiendo que hay que dar garantías para quienes también se oponen a ese texto. Posterior a este proceso, se erradicarán las leyes para sacar adelante lo pactado para que la guerrilla deje las armas y se reincorpore a la vida civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!